Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te voy a estar enseñando cómo puedes recrear este top. La verdad es que es muy fácil y muy rápido y el link del patrón que voy a usar para recrearlo te lo voy a dejar en la descripción. Hay que hacerle unas pequeñas modificaciones al patrón, pero no te preocupes porque yo te voy a decir cuándo y dónde y cómo. Primero para empezar vamos a cortar la parte de atrás y la parte de adelante normal, así como viene en el patrón. Después pueden ver que en el patrón yo ya tenía marcado con lápiz más o menos la forma que quería que tuviera la abertura y la corté. Después extendí la parte de adelante y le puse encima el patrón ya cortado y corté nada más por la parte que hace falta. Ahora vamos a poner la parte de adelante y la parte de atrás con los dados buenos hacia adentro y vamos a pasar la costura por los hombros y por los costados. Yo estoy pasando la costura con una puntada recta y después le pasé una puntada zig zag en la orilla, no porque se vaya a deshilachar ni nada, sino porque así las orillas no se van a enrollar cuando nos pongamos la prenda. Y eso lo hice en los costados y en los hombros. Ahora para el cuello voy a hacer el dobladillo de un centímetro aproximadamente y yo voy a usar la aguja gemela para hacer esta costura, pero igual puedes usar una puntada zig zag o alguna puntada elástica. Hay que coser con mucho cuidado y paciencia para que nos quede bonito porque las curvas siempre son un poco más difíciles de coser. Cuando ya esté listo eso vamos a hacer lo mismo con la parte del brazo y la abertura del pecho. Hacemos el dobladillo de un centímetro aproximadamente y cosemos con puntada zig zag o con la aguja gemela, pero de nuevo hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia porque estas curvas están un poco más pronunciadas y pueden ser un poco más difíciles de coser y que nos quede todo muy bonito y prolijo y bello. Y ya por último solo nos queda hacer el dobladillo de la parte de abajo. Yo lo hice de un centímetro y medio aproximadamente y le pasé la costura con la aguja gemela. Y así es como quedó, como vieron es muy fácil de hacer, no necesitas mucho tiempo y además incluso lo puedes hacer con un retazo de tela. Además se ve muy cool y está en tendencia en este momento, así que ya saben si lo intentan cuéntenme que tal les va. Eso es todo por el video de hoy, si te gusta no olvides darle like, coméntame que otras cosas te gustaría ver en el canal, si no estás suscrito suscríbete, si ya estás suscrito no olvides darle click a la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Si quieres ver más tutoriales rápidos y más contenido de costura no olvides seguirme en mi Instagram y en mi TikTok, el link está en la descripción y nos vemos el próximo domingo.